Bueno, mi invitado, mi primer invitado de esta noche se llama realmente Alexis Fernández, pero cuando tú lo ves como Alexis, tú piensas que debe ser el hermano o el pariente de a quien realmente crees que conoces, que es su personaje. Un personaje que nació en 1999 en Halloween, cuando Alexis decidió vestirse de mujer, se compró un maquillaje barato que le costó 1.50, fue a una competencia en Lincoln Road, en Miami Beach, y salió en mejor disfraz, ganó, y se ganó mil dólares con 1.50, la mejor inversión de la historia. Le presento en verso, una mezcla de Laura Pausini con un poco de Juan Abacallado. No es ni dulce ni salado, es simplemente Maritrini. ¿Qué tal? Guapa. Ahora, Alexis, antes que empieces, que darte las gracias y las buenas noches, pero decirte que en vivo te ves tan bueno. ¿Verdad? Que si te sigues poniendo más bueno, te vas a echar a perder. Ay, qué bueno. No, simplemente que me cuido para ojos como los tuyos. ¡Guau! Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Bueno, la vida esta me va bien, pero tú sabes que es un poco difícil. Sí. Porque... ¿Por qué? Ay, Alexis, esconderte lo que te sobra y ponerte lo que no tienes. Ay, madre. Pero bueno, de esto se vive, hay que dar un poco de belamor. ¿Y te quedó bien cuando te cayó la gonda de azúcar arriba? ¿Te quedó bonito? No, esto fue que me comí un avertú. Ah. Oye, una pregunta. Así soñando, ¿con qué persona famosa te gustaría tener una historia romántica? Por ejemplo, alguien así de las revistas. ¿Que no seas tú? Sí, claro, por supuesto. No, no, no. ¿Quién es tu símbolo sexual? Brad Pitt. Brad Pitt. No, por favor, por favor. No, Brad Pitt marcó para mí una etapa muy... Sí. Pero ya es para que me digas que se faja con el de Jolie, no te parece un hombre peligroso así. Ya, ya. Ya cambié, pero chico, me gusta, me gusta, me gusta. Cali. Cali. Tú tienes un diseñador aquí, bajito, chiquitito. Cali, ese, Cali. Cali. A verlo. Wow. Increíble. ¿Está aquí, está aquí? Sí, está ahí, está ahí sentado, está ahí sentado. Es que yo... Mi problema, Ale... La gente pensará, la gente pensará que se hundió en el sofá de vergüenza, ¿no? Es el tamaño, ¿no? No, precisamente por ahí es mi curiosidad. Ya. Porque eso de que han dicho que siempre que el perfume bueno viene en frasco chiquito. Ya, claro. Y estoy yo loca por destapar el pomo. Ay, no, no. El show de Alexis Valdez. El show de Alexis Valdez. Oh, yeah. Bueno, aquí nuestro caricaturista, Orestes, le ha hecho este regalito a Mari Trini. Seguimos hablando con Mari Trini. Qué lindo. Ay, Orestes. Gracias. Cuando estás vestido así, ¿tú vas al baño de los hombros o de la mujer? Una pregunta lógica, ¿no? No se rían, pero la pregunta es lógica, pero trágica. ¿Por qué trágica? Porque, a ver, tú entras en un déjà vu de eso de que no sabes quién eres. Claro. Y la personalidad como que se te troca. Y entonces, mi comportamiento, cuando estoy así... Es femenino. Debe ser femenino. Claro. Y entonces, cuando entras... Pero te traiciona el subconsciente porque dice, bueno, y entro al baño de los hombres, que es lo que hago habitualmente. Pero cuando entro al baño de los hombres y van saliendo los hombres del baño, o entran, cuando me ven saliendo, se asustan. Entonces, se asustan y son ellos los que van corriendo al baño de las mujeres. ¡Guau! Porque piensan que estaban en el baño equivocados. ¡Claro! ¡Qué bueno! Es increíble, es increíble. Yo quisiera que tuve las reacciones. Sí. Y hacen así, miran para acá, traigo, me siento. Equivoqué. Ay, perdón. Me miran para el piso, me miran para abajo. Otros me miran para las tetas, pero bueno. Oye, mira, mira. Te quiero hacer una cosa muy rápida. Hay unas preguntas que a veces meto en esta caja. Ay, Dios mío, va a tener que hacer las mías. Pero todo lo peguero. En estos cajones, meto unas preguntas y algunos... ¿Y son dos cajones? Dos cajones, claro. Tiene que haber equilibrio. El yin y el yang. Y entonces, mete la mano ahí a ver qué pregunta quiere Dios que tú respondas. Léela en voz alta y después respóndela. Ay, Dios mío. A ver lo que quiere Dios que tú respondas. ¿Qué dice? Léelo en voz alta. ¿Qué puntuación le darías del 1 al 10 como amante? ¿Qué me daría yo? Dice, ¿te darías o le darías? ¿Qué puntuación te darías del 1 al 10 como amante? En el sexo. ¿Qué puntuación tú te darías? ¿Como amante? Sí. ¿11? ¿11? ¡11! ¡11! ¡Te lo dejo de tarea! ¡Ah! ¿Pero eso es de verdad o para el público? No, 11. 11 porque... Sí, tú y la espina son 11. A ver, saca otra, saca otra. ¡Ay, qué miedo! A ver qué quiere Dios, a ver qué quiere. ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver, a ver. Dios sabe, Dios sabe lo que quiere. ¡Ay, Dios mío! ¿Alguna vez te has descartado con... Estoy como Mónico. Con una Apple para buscar... ¡Ay, no! ¿Te he descargado Apple para buscar pareja? ¡Ah, nunca! Una aplicación. No, aunque tengo muchas amistades que se han encontrado en una aplicación por pareja y han durado muchísimo. Sí. Y hay aplicaciones de esas sanas porque, además, yo creo que en estos momentos es más fácil encontrarlas por... ¿Tienes pareja tú? ¿Tienes pareja tú? Sí. ¿Se viste así como tú también? No, ¿estás loco? No. No, 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 qué sé yo, qué sé yo. No. Bueno, espérate. Un transformista no puede tener una pareja transformista. No, sí, espérate, 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 ahora que me acuerdo. Las divas de jacuzzi cuando empezamos fueron parejas de relación por 10 años. Claro. Pero yo nunca entendí nada. Y es que cuando aquello estaba... Cuando estaban maquilladas decían, mami, mami, cuando se quitan esos papi, papi. No, y que cuando aquello había una tienda que... La pareja, la pareja. Cuando aquello había una tienda que se llamaba Boldain y para mí que ya tenían... Redones para vender. ¡Wow! Porque dos pelucas, fajapos las pelucas por los vestidos. Un poco de otra pregunta, rápido. ¿Qué es lo más embarazoso que tus padres te agarraron haciendo? ¿Qué es lo más embarazoso que tus padres te agarraron en un momento haciendo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No te puedo decir! ¡Ay, es que no, no lo debo decir! ¿No? ¿Porque era algo muy feo? ¡No! Yo tenía... Mi mamá... Mi mamá era muy celosa de mí. Y entonces, yo tenía un enamorado. Y estaba en el cuarto que yo le cortaba el pelo. Y él me pidió... ¿Tú le cortabas el pelo? Que yo sí, porque yo... Mi carrera también fue de estilista. ¡Ah! Y entonces, yo me recuerdo que no le puse el yale a la puerta. Y él quería que le pasara la máquina para quitarle los pelos de Pedro. Y yo estaba agachado, pasando la máquina. Y cuando mi mamá entró y vio aquello... No vio la máquina. El entrar no vio la máquina. Ella pensó que era otra cosa. Y entonces, se puso media farruca. ¡No, mi casa no quiero faltar respeto! Y no era eso. Realmente, lo que estaba era pasando de la máquina. Además, la casa era de las dos. Bueno, gracias a Mare Trini. Ha sido un gran placer hablar contigo. Y nos vamos. Y a la vuelta no se pierdan el estreno del nuevo tema de Amaury Gutiérrez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!